Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la diabetes gestacional. Bueno, ese tipo de diabetes, la gestacional, es la diabetes que se diagnostica por primera vez durante el embarazo. O sea, no tenía la persona diabetes, pero sin embargo, cuando se embaraza, cuando está gestando, se detecta. Pues que ya le apareció, ¿no? A esto se le llama diabetes gestacional. Al igual que otros tipos de diabetes. La diabetes gestacional afecta la forma en que las células van a utilizar el azúcar. O sea, la glucosa y exceso de glucosa. Sí, un alto nivel de glucosa sanguínea. Mucha azúcar. Esto puede afectar, desde luego, el embarazo. La salud de la mamá, la salud del bebé. Hay que resolverlo. Aunque cualquier complicación de embarazo es preocupante, bueno, podemos ayudar, desde luego, resolver. En el caso de las futuras madres, podemos favorecer que no haya daño. Podemos ayudar a controlar la diabetes gestacional utilizando nuestros recursos de la medicina tradicional. Claro, habrá que comer alimentos saludables, hacer un poco de ejercicio, de acuerdo a las circunstancias, si es necesario. Utilizando, claro, algún tratamiento de preferencia abundadoso, amable, las plantas, claro. De esta manera, vamos a controlar la glucosa sanguínea y va a mantener, pues, a la mamá y al bebé sanos. Además de evitar un parto difícil. En el caso de las mujeres con diabetes gestacional, la glucosa sanguínea suele volver a la normalidad. Pero poco después del trabajo de parto. Después. Entonces, hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Claro, hay que estar controlando antes de que llegue el momento en que desaparezca, digamos, sola. Pero bueno, sí, esto es preocupante, ¿no? En algunas personas que han padecido diabetes gestacional. Que aumenta un riesgo. Hay un mayor riesgo de contraer diabetes tipo 2 posteriormente. Entonces, pues, la persona que ha padecido diabetes gestacional, pues, tendría que estarse monitoreando, ¿no? O sea, hacer pruebas para detectar cambios en la glucosa sanguínea, pues, para estar al pendiente, ¿no? De que no vaya a aparecer la diabetes tipo 2. Síntomas, bueno, son varios, ¿eh? Podemos detectar a través de esto que, pues, ya se presentó una diabetes gestacional. En general, le aumenta la sed. La necesidad de orinar con mayor frecuencia. Son algunos de los síntomas, podemos mencionar más, claro. Por ejemplo, puede haber visión borrosa. La persona puede estar muy fatigada. Infecciones frecuentes. Incluyendo las de vejiga, de vagina, incluso de piel. Y ese aumento de sed, ¿no? Que da desesperación. Con el incremento de la admisión, así, al constantemente, al sanitario, a orinar. Náuseas, también. Vómitos. Puede tener la persona pérdida de peso, a pesar de que le haya aumentado el apetito. ¿Qué mujeres tienen más riesgo de padecer diabetes gestacional? Vamos a buscar, ¿verdad? Entre todas, ¿cuáles son las que mayormente tienen riesgo? Bueno, pueden ser mayores de 25 años. Son más propensas a desarrollar diabetes gestacional cuando se embarazan después de los 25. Puede haber antecedentes familiares de diabetes en papá, mamá, abuelos. O puede haber diabetes gestacional en un embarazo anterior. O sea, ya lo tuvo. O cuando los niveles de azúcar en sangre están ligeramente elevados antes de quedar embarazada. O bien la persona tiene exceso de peso, ¿verdad? Se embaraza teniendo sobrepeso. O bien tiene ya la presencia de hipertensión arterial. Podría ser, ¿no? Que la persona ya tenía de por sí la hipertensión arterial. O sea, la presión arterial elevada. O bien presencia de síndrome de ovario poliquístico, varios quistes en el ovario o en los ovarios. Pues sí, son más propensas estas personas para que estén más al pendiente. Entonces, pues las causas, bueno, que no se sabe con exactitud. Bueno, pues sí, ya vimos que el exceso de peso antes del embarazo va a jugar un papel bastante importante. Miren, normalmente diversas hormonas trabajan para mantener los niveles de glucosa sanguínea así bajo control, ¿no? Entonces, está orquestado el ambiente hormonal para que se esté ahí regulando, ¿no? Los niveles de glucosa no se eleven, se mantengan justo donde se necesitan orgánicamente. Pero, sin embargo, durante el embarazo, los niveles hormonales, pues, se alteran, cambian, se mueven. Eso dificulta que el cuerpo procese la glucosa sanguínea de manera eficiente. Por lo tanto, pues, se dispara y es cuando aparece la diabetes gestacional. Aumenta el nivel de glucosa sanguínea en algunas mujeres embarazadas. Entonces, también tiene que ver la falta de actividad física. Sí, tiene que haber un poco de ejercicio, de movimiento, de gimnasia. Porque sí, si no hace ejercicio la persona, toma una actitud de vida sedentaria, pues, puede ocurrir. Ahora, pues, hay que tomar en cuenta que puede haber complicaciones si es que no se atiende a la diabetes gestacional. Porque sí, un alto nivel de glucosa sanguínea puede causar problemas. Tanto para la persona, sea la mujercita, como para el bebé, como para el producto. Incluida una mayor probabilidad de necesitar una cesárea para el parto. Veamos algunas complicaciones que pueden ocurrir en el bebé. Puede tener sobrepeso al nacer. Un nivel de glucosa sanguínea más alto de lo normal puede hacer que sus bebés crezcan demasiado. Entonces, bebés muy grandes. O sea, más de cuatro kilos, ¿verdad? Entonces, tienen más probabilidad de quedar encajados en el canal de parto. Tienen lesiones de nacimiento. O bueno, parto por cirugía, lo que llamamos cesárea. Puede haber necesidad ya. Se aleja la posibilidad de un parto natural, que siempre la convalescencia va a ser más pronta. Puede haber un nacimiento temprano, o sea, prematuro. Un nivel alto de glucosa sanguínea puede aumentar el riesgo de que las mujeres entren en el trabajo de parto y de una luz antes de la fecha prevista. O bien se los sugieren, se los programan. Para evitar complicaciones, porque el bebé, pues es grande. Claro, algunas madres se sienten muy orgullosas de mencionar que su bebé pesó más de cuatro kilos. Pero ya vimos que... O más bien suerte, ¿no? De que no haya habido complicaciones. Y qué bueno, qué alegría. Puede haber dificultades respiratorias graves. O sea, los bebés que nacen prematuramente de madres con diabetes gestacional pueden experimentar el síndrome de dificultad respiratoria. O sea, es una afección, ¿no? Que va a dificultar que el bebé respire normalmente. O bien puede nacer con un bajo nivel de glucosa sanguínea, lo que llamamos hipoglucemia. Los bebés de madres con diabetes gestacional tienen un nivel bajo de glucosa sanguínea, hipoglucemia, poco después del nacimiento. Eso le puede causar convulsiones al bebé. Podríamos corregirla después, pero sin embargo, es mejor desde antes. Obesidad, diabetes tipo 2 más tarde en la vida del bebé. Ya. O sea, ellos tienen, tanto la madre como el bebé, tienen mayor riesgo de padecer obesidad o diabetes tipo 2 en el futuro. Ellos o ellas, ¿verdad? Los bebés o la madre. Puede haber un desenlace fatal, bueno, no lo mencionamos. Hay complicaciones que pueden afectar también. Presión arterial alta, preeclampsia, que le llaman. O sea, que la diabetes gestacional aumenta el riesgo de tener presión arterial alta, preeclampsia. Es una complicación grave que provoca presión arterial alta. Otros síntomas también que pueden poner en riesgo la vida de la madre y del bebé. Y lo que mencionábamos, como nace el bebé más grande de lo normal, hay un riesgo de padecer un parto quirúrgico, o sea, la cesárea. Es más probabilidad que haya cesárea. Y bueno, hay que recordar que puede haber diabetes en el futuro. O puede haber probabilidad de que se vuelva a desarrollar la diabetes gestacional en el siguiente embarazo. También hay mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2 a medida que se envejece. Bueno, que va pasando el tiempo. Eso es, ¿no? Podemos nosotros utilizar nuestros recursos, sobre todo la alimentación sana, ¿no? Pues evitar azúcar, ¿no? Podemos utilizar las plantas edulcorantes, que tienen cero calorías. Hay varias, ¿no? Eso es importante, ¿no? El fruto del monje, que es una planta de Asia. O bien la stevia, ¿no? De aquí de América. Mucha gente la utiliza, ¿no? Para evitar riesgos, como este de diabetes gestacional. Les va de maravilla, ¿no? A veces decimos, bueno, yo la quiero para adelgazar, porque así no voy a ingerir calorías. Está bien, correcto. Pero algo más severo, que requiere más cuidado, podría ser esta situación, en donde habrá que utilizar las plantas, ¿no? Para tomarle gusto a los alimentos, porque también veo todos desabridos. Entonces, vamos a utilizar nuestras plantas. Fruto del monje o stevia. Además, son deliciosos, son ricos. Bueno, entonces, lo primero que nota una paciente con diabetes es que tiene mucha sed. También que orina mucho. Eso es el organismo que está trabajando, ¿no? Porque el azúcar se pierde por la orina. Y luego, pues, hace que se produzca mucha orina para poder eliminar. Se hace un ciclo vicioso, ¿no? Estamos consumiendo azúcar y el organismo luego, luego se defiende, ¿no? Porque sabe que ya tiene de por sí demasiada, que no puede metabolizar. Empieza a tratar de disolverla a través de, generando sed, a ver mucha agua, eliminarla. Pero, pues, seguimos en la mitad, porque seguimos consumiendo. Aparte de que no se está convirtiendo en energía la que ya de por sí está al interior. Pero estas plantas ayudan bastante. Hay otras manifestaciones que se derivan de las complicaciones de la diabetes, como estar muy alterado de los nervios o una neuropatía. Bueno, puede haber, ojalá y no, ¿verdad? Un coma diabético, que es una complicación bastante seria. A largo plazo, ese tipo de enfermedad, cuando no se controla bien, cuando hay mucha azúcar, se pueden producir alteraciones en los vasos sanguíneos, sobre todo en los más pequeños, los capilares. Por lo tanto, puede afectar a los riñones, puede afectar a la retina, fíjense a la vista. Puede aparecer arteriosclerosis, nefropatía. Bien, ya se trata, ¿no? De que hoy veamos qué recursos tenemos disponibles para utilizarlos. Con certeza, ¿no? Con confianza. Ya vimos que la situación se puede complicar. Aquí, pues, la causa no está bien determinada el por qué, ¿no? Pues tiene que ver con la, con cada organismo, ¿no? Algunas no tienen, algunas pocas sí. Y entonces, lo mejor es que todas se cuiden bien, ¿no? Sobre todo si va a ser su primer embarazo, pues habrá que ver qué recursos hay para anticiparse a una situación difícil de manejar. La alimentación sana, utilizar edulcorantes naturales para que no dé tentación de estar consumiendo azúcar. En este caso, también no se recomienda utilizar ni siquiera la moscavada o otro tipo de azúcares de caña. Mejor directamente de las plantas que tienen cero calorías. Y es lo que vamos a estar platicando hoy. Porque aparte son plantas que tienen, así mismo, sus propiedades bien definidas, bien estudiadas. O sea, aparte de ser edulcorantes, es una de sus muchas propiedades. Pero tienen otras que favorecen bastante lo que necesitamos para elaborar una estrategia adecuada para la mujer que tiene este tipo de situaciones difíciles que manejar durante su embarazo. Pero vamos a ver, vamos a platicar, enfocarnos a la stevia. Y vamos a ver que, de verdad, es una... Es un diamante vegetal increíble. Vamos al corte y regresamos. Bien, pues estamos platicando, pues, de las complicaciones, ¿no? Que van a aparecer y que nos van a avisar, claro. Son signos y síntomas que claramente nos están ubicando, ¿no? Para actuar. Exactamente así es como avisa el cuerpo que algo está incorrecto. Donde quiera que esté, dentro del cuerpo, pues, nos está avisando. Lo que hay que hacer es interpretar, ¿no? Comprender hacia dónde nos quiere dirigir esa señal, ese síntoma, para poder atenderlo. En el caso de la diabetes gestacional, a veces no hay que tener cuidado. O estos son leves. O decimos no son potencialmente mortales para la mujer embarazada, sin embargo, abarcan situaciones difíciles. La visión puede ser borrosa. Hay fatiga, ¿no? Y luego, pues, estamos hablando de las infecciones. También hay infecciones. Hay que controlar la glicemia porque vimos que afecta bastante, incluso, a los vasos sanguíneos más pequeños, los capilares. Entonces, pues, si se afectan los capilares, pues, se va a afectar el riñón, la vista, el oído. Aparecen alteraciones en el sistema venoso. Estamos platicando que podemos utilizar plantas edulcorantes para cambiar, ¿no? Porque a veces la persona, pues, se resiste, tiene enviciado el paladar. Entonces, no quiere cambiar. No ve la gravedad de la situación muchas de las veces, no. Hace conciencia, aunque lo sepa. Y sí, es necesario utilizar las plantas por sus propiedades. Aparte de que le vas a ver dulcecito lo que tomen. Pero, por ejemplo, en el caso de la stevia, tiene propiedades antibacterianas. Ya ven que luego hay infecciones que aparecen. Pues, puede aparecer en la vagina, en los riñones, en los conductos urinarios. Y tomando esta planta como edulcorante, se puede conseguir las hojitas, ¿no? O un extracto de las hojitas para que con una gotita se puede una botella de agua digamos endulzar ¿verdad? Con stevia. O sea, 200, 300 veces según la variedad es más dulce que azúcar. Pero no causa daño. No tiene tiene cero calorías. Y es muy bueno, ¿no? Porque de esta manera evitamos caries úlceras en la boca. Esta planta, la stevia es capaz de suprimir la reproducción y el desarrollo de microorganismos infecciosos en los dientes, en las encías, en la garganta. O sea, que mejora la salud moral en la persona. La persona gestante pues generalmente se queja mucho de sus dientes, ¿no? Que hay caries, hay infecciones, hay gingivitis, o sea, inflamación de las encías, estomatitis, o sea, abultamientos, abscesos. Bueno, pero también va a funcionar porque lo estamos tomando en la edad renal para que no haya infección, no haya dolor, no haya molestia porque luego sí es postrante. Incluso mucha gente hasta se lava el cabello con stevia. O sea, no solamente tiene esta bondad tan extraordinaria de eliminar bacterias sino también incluso se puede utilizar para infecciones fúngicas. Les digo que con algunas personas que padecen caspa o que tienen el cabello muy delgado, sin brillo, quebradizo, también lo utilizan. Se los menciono porque a una mujer embarazada pues ya sabemos que tiene pérdida de cabello, se le maltrata, se le ve muy estropajudo y fíjense lo que hace esta planta tan extraordinaria. Revitaliza y rejuvenece la fibra capilar desde donde nace hasta la punta. Si usted tiene pérdida de cabello por que está embarazada y pues ya sabemos que los nutrientes que se requieren para la gestación para buen desarrollo del producto pues a veces son muchas. Ahora el edulcorante de esta planta presenta efectos beneficiosos en la absorción de la grasa. También nos sirve para regular la presión arterial que aquí es lo que estamos buscando ¿no? Que no se eleve, que no esté amenazante la presión arterial. Se puede utilizar bastante bien para reemplazar el azúcar pues personas que sufren de diabetes la tipo 2, la tipo 1. Esta planta ¿sí? Engaña al paladar ¿cierto? Hace que las concepan dulces pero no va acumulando calorías pues a la persona no engorda. A la persona no se le acumula más azúcar si es diabética en sangre por el contrario en muchos estudios se ha demostrado que tiene propiedad hipoglucémica o sea sabe dulce pero digamos mata el azúcar que está en sangre el azúcar excedente mejora la tolerancia entonces a la glucosa fíjese todas estas propiedades que tiene una planta que a veces no conocemos ¿verdad? Se llama Stevia bueno está con nosotros Jad nos viene a platicar acerca de las propiedades que tiene esta planta Jad es una persona muy preparada sabe bastante de plantas es más es mi asistente para contestar algunas comunicaciones de ustedes que a veces no me doy abasto está muy bien preparada está capacitada excelentemente para platicarnos de las plantas y hoy está con nosotros de visita y entonces vamos a escucharla para que nos amplíe el conocimiento de la Stevia adelante Jad te escuchamos bienvenida gracias por la invitación Rodrigo es un gusto estar aquí con ustedes pues sí como bien mencionabas la Stevia es una planta activadora que brinda vitalidad al organismo y que también facilita la transformación de calorías que consumimos a través de la comida en glucosa y esta a su vez en energía este proceso por así decirlo es lo que le brinda gasolina al cuerpo para funcionar correctamente si usted se siente cansado o agotado todo el día la Stevia es una gran solución porque incrementa la energía a nivel celular además facilita la absorción de otras vitaminas a nivel intestinal y posee una gran cantidad de complejo B que contribuye a que nosotros tengamos una buena memoria con el consumo habitual de la Stevia podremos gozar de una salud física y también mental las personas con diabetes tipo 2 también podrán beneficiarse de la Stevia ya que esta planta medicinal tiene una importante acción hipoglucemiante con esto me refiero a que nos ayuda a regular los niveles de glucosa estimulando la secreción de insulina por parte del páncreas si usted padece predisposición a la diabetes o resistencia a la insulina que es un padecimiento en el cual el páncreas comienza a reducir la producción de insulina la Stevia ayudará a reactivar y estimular esta glándula regulando los niveles de glucosa en la sangre las personas con hipertensión o problemas del corazón también se van a poder ver beneficiadas de su consumo ya que tiene un suave efecto hipotensor que favorece la salud del corazón y además regula la presión arterial actúa como un antioxidante natural 7 veces más fuerte que el té verde también encontramos una alta concentración de minerales como lo son el potasio el magnesio y el calcio minerales que ayudan a nivel renal y favorece la eliminación de toxinas a través de la orina como bien mencionabas es una planta que se ha usado milenariamente para endulzar alimentos tiene un efecto endulzante que no aporta calorías y sustituye el consumo del azúcar hay que poner en retrospectiva los efectos dañinos que ocasiona el consumo del azúcar y optar por este aliado natural sin temer por el aumento de peso ya que también ayuda a reducir la grasa del organismo regular la tensión nerviosa y es capaz de eliminar la ansiedad por la comida chatarra hay que tomar estevia para evitar infecciones frecuentes elevar el sistema inmunológico y eliminar también toda clase de bacterias u hongos en el organismo regresamos contigo Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos ya estamos listos para hacerle sus fórmulas para atenderle como se debe bien no se le olvide que usted requiere una fórmula muy bien se la hacemos se la elaboramos pero para enviársela nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para que de inmediato le hagamos llegar su fórmula y usted la utilice de inmediato entonces no se le olvide proporcionarnos un correo electrónico donde enviar la fórmula nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí la encuentre disponible la puede reenviar a un amigo a un conocido a un familiar también si es que ellos no tienen usted mande senla sin problemas de ahí puede hacerlo con facilidad o bien usted puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para usted o para sus cercanos puede usted mandárselas a domicilio directamente para que les llegue hasta las puertas de su casa sin costo adicional el flete es gratis el envío es gratis bueno nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse usted por twitter arroba la voz guión bajo a ver arroba la voz guión bajo del ángel repito arroba la voz guión bajo del ángel o bien puede usted comunicarse a través de la plataforma de facebook el ángel de tu salud méxico es entrada el ángel de tu salud méxico aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tiene autorizada en ixtapalapa ciudad de méxico ubicada calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermita ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de un mes a sábado línea de ayuda herbolaria para que usted llame no puede salir de casa bueno llame por teléfono para que le elaboren su fórmula y si gusta también le mandan su fórmula directamente a su domicilio su producto el teléfono el teléfono 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado en tezcoco en nicolás bravo 214 primer piso tezcoco estado de méxico nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fai pedro de gante y andro valle a una cuadra de la catedral en tezcoco estado de méxico frente a copel teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 de reciente apertura en la ciudad de méxico en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones a una cuadra de la farmacia parís anotamos el número telefónico 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en la merced en circunvalación avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala a una cuadra del mercado de los dulces en la merced anotamos el teléfono 55 54 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tiene autorizada en huipulco ciudad de méxico calzada de talpa número 4450 local de colonia san lorenzo san lorenzo san lorenzo san lorenzo huipulco en frente de un vips y a cuadra y media de la estación de tren ligero estación huipulco la atención es de lunes a sábado anotamos el número telefónico 55 55 73 74 90 la atención es de lunes a sábado bien pues ya dimos los contactos de nuestros patrocinadores ahora vamos allá a elaborar nuestra fórmula estamos platicando de la stevia se puede utilizar en cualquier momento que uno tener vida más saludable aparte utilizar las propiedades de la planta pues endulzando los alimentos los líquidos pues este es un recurso extraordinario aparte nos ayuda no no solamente endulza tiene nutrientes que creen si azúcar no tiene nutrientes este si tiene vitamina C betacaroteno imagínense tiene hierro también tiene minerales hierro, fósforo, potasio tiene vitaminas todo un cóctel bellísimo ¿no? ¿qué vitaminas tiene? la B2 la B1 imagínense tiene zinc que es para el sistema inmune tan solo con eso ¿no? bueno pues es lo que una planta puede hacer por nosotros aunque sea que la utilizamos únicamente para endulzar los alimentos sino que también vean esta maravilla vitaminas, minerales, oligoelementos y demás para poder estar bien saludables bueno entonces estábamos en elaborar la formulación del día ¿no? que claro es para la diabetes esto incluye diabetes gestacional aumento de la sed la necesidad de orinar con mayor frecuencia lo que se percibe la presión arterial puede estar elevada puede haber preeclampsia visión borrosa fatiga infecciones muy frecuentes esto incluye las de vejiga las de vagina las de la piel y bueno la sed incremento de la micción también o sea mucha sed y muchas ganas de ir a orinar de manera muy continua también náuseas vómitos también se pueden presentar se pierde el peso a pesar de un aumento de apetito bueno no es saludable eso hay alteraciones en los nervios neuropatía puede haber complicaciones serias puede afectarnos el riñón puede afectarnos la retina la vista mejor atendernos hay que hacer la fórmula entonces las siguientes hierbas noni morinda diente de león zarzaparrilla negra estrellita llantén de agua stevia stevia ahí sí yo diría que la tuviéramos por separado para echárselo porque es variable el dulzor que tiene la planta al gusto no la primera la íbamos calculando y ya vemos como cuánto necesita para cada litro noni morinda diente de león zarzaparrilla negra estrellita llantén de agua y stevia mezclamos las plantas juntas si es el caso y entonces mezcladas las plantas juntas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor y podemos tomarla y podemos tomarla pues como agua de uso ahora también puede usted adquirir la stevia en gotitas entonces ya no compra la que es en polvo sea la que es de la hojita molida y le puede agregar una gotita ya con eso se endulza como usted guste bien ahora los suplementos o cápsulas sería olivo glutamina primula primula crisantelo nuevamente olivo glutamina primula crisantelo de estas cápsulas una de cada una antes de cada alimento con eso tenemos ahora el elixir del día también vamos a mencionarlo este puede tomar de manera independiente o sea solo o bien para coadyuvar con la fórmula para tener una formulación pues más completa sistema inmune evitar que haya algunas afectaciones tales como los quistes que a veces tiene la persona las infecciones fortalecer el sistema inmune implica tener mayor resistencia a los padecimientos bueno entonces elixir con calanchoe elixir con calanchoe la clave es 1803 1803 elixir con calanchoe pues se va a tomar un vasito dosificado en la mañana y otro más en la tarde dos veces al día en la mañana y en la tarde vasito dosificador diariamente con esto tenemos ya la formulación completa completísima bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesorio al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos iniciamos buenos días con quien hablo buenos días gloria bien gloria adelante te escucho en que te ayudo mire hablo por una consulta para mi yerno si que edad tiene él tiene 52 años 52 años correcto cuánto pesa pesa como unos 70 70 kilos unos 70 esa es su estatura verdad si su estatura y luego su peso sus kilos su peso no no sé su peso doctor bueno no te preocupes es regular eso eso es delgado es regular bueno que le sucede él tiene chocó un día iba con su niña allá en en la ciudad verdad si y un trailer le dio un rozón si entonces con el impacto a él se le hicieron nueve hernias discales si nueve hernias tiene nueve hernias discales este está malo de la asiática cuando está sentado está bien pero se levanta y la pierna le hormiguea si y le duelen los tobillos es todo lo que tiene cuando fue eso eso hace como unos siete años siete años y aún tiene las secuelas si pues no se ha hecho nada porque por los doctores no no quiere operarse verdad si los doctores lo que quieren pues es operarlo y ya bueno entonces vamos a utilizar las plantas como el recurso si si doctor verdad porque yo he usado mucho sus plantas y me ha ido muy bien gracias a dios y a usted bueno adiós y a las plantas nosotros lo hacemos con mucho gusto si bueno entonces vamos a buscarle su tratamiento vamos anotando lo que vamos a ocupar si vamos a mineralizarlo bien vamos a utilizar ten náhuatl palo guaco bambú chino suelda con suelda tormentilla capitaneja anaranjada menciona de nuevo la fórmula ten náhuatl palo guaco bambú chino suelda con suelda tormentilla capitaneja anaranjada mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como guadius continuamente no hay problema me dio gusto atenderte ahora atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo bueno si adelante con quien hablo escucho yo hablo con José Arnulfo y bueno ya hablé con su asesora si ahora dime a mi si en que te ayudo si le quiero contratar para que me diera una fórmula si dime que tienes para que te la de que te sucede mire yo creo que tengo pasado de un año si me dio una me dijo estaba viendo con un doctor me dijo que tenía una rinitis alérgica o sea se me inflama la nariz mucho pero se me destruye mucho si y estaba yendo con él duré como nueve meses siguiendo con él y pues no me sentí nada o sea no has avanzado no nada para mi era lo mismo si y luego yo lo escuché por radio me tocó la casualidad que lo escuché y quise contactarme con usted bueno y también tengo otro lo que pasa es que creo que también siento como la opresión en el pecho como que se me como si también tuviera como ese hágale cuenta que padecí alma en un tiempo si comprendo pero me sentí bien pero cuando menos acorde como que me volvió a arrepentir otra vez porque yo creo no sé si había sido por mismo de la nariz o no sé este y también desarrollé la ansiedad voy a de desesperación de lo mismo de que se me tapa la respiración pues mucho si te entiendo si y no no sé si será por lo mismo me siento muy muy cansado o sea sin ganas de hacer nada si claro como que me voy de cabeza si no no siempre en veces nada más pero si si me siento como muy fatigado o sea por lo mismo muy débil que más se te falta el aire que edad tienes tengo 29 años cuánto pesas ya voy para los 30 y cuánto pesas que cree que en realidad no me he pesado pero yo lo he hecho que de unos 58 o 60 por ahí más o menos si está bien y tu estatura unos 60 y no no me acuerdo como unos 68 o algo así bueno no te mortifiques de todas maneras así hacemos la fórmula porque ya tengo la información suficiente entonces vamos a elaborar tu fórmula para que ya te sientas mejor te sientas a gusto a ver vamos a buscar las plantas bien anotamos entonces es lo siguiente te pame noritén laurel malva silvestre flor de azar manzanilla polen entonces menciono otra vez te pame noritén laurel malva silvestre flor de azar manzanilla polen mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso ahora cápsulas aceite de linaza omega 3 y vitamina C esto viene junto aceite de linaza omega 3 y vitamina C aceite de cocodrilo aceites de linaza omega 3 y vitamina C vienen una cápsula junto los tres aceites linaza omega 3 y vitamina C esa es una aceite de cocodrilo aceite de bacalao ácido oleico con vitamina B12 en la cuarta una de cada una que toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte Lourdes bueno pues atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con Lourdes González Sotelo a tus órdenes adelante dime que tienes Lourdes adelante te escucho si buenos días buenos días te escucho adelante dime que tienes es que mire yo padezco de insomnio ya tengo mucho tiempo que que casi no duermo si que más y también de de mucho estreñimiento estreñimiento también que otra cosa veme diciendo mande veme diciendo que tienes si también me duele mucho la cabeza este y como ya no tengo la vesícula siento también así como en el estómago como ardor como como gastritis si que más y cansancio crónico que otra cosa pues si más que nada eso que edad tienes tengo 53 cuánto pesas 60 kilos 70 y tu estatura 60 bueno pues entonces hay que hacer la formulación si con eso tengo si no tienes otra cosa que agregar pues con eso te hago tu fórmula entonces vamos a elaborar la fórmula para que lo resolvamos de una vez vamos anotando entonces utilizamos lo siguiente utilizamos cenizos de Monterrey utilizamos granjel aile techinanteco también tlacopatli mangle rojo entonces lo siguiente cenizos de Monterrey granjel aile techinanteco tlacopatli mangle rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pues se toma como agua de uso vamos a tomarlo ahora vamos a buscar nuestras cápsulas o suplementos para que tengamos la fórmula completa entonces utilizamos lo siguiente utilizamos melatonina calcio de coral glucosamina glucosamina flor de aloe menciono de nuevo melatonina calcio de coral glucosamina flor de aloe bueno pues la flor de aloe ya tenemos las los suplementos las cápsulas una de cada una de estas cápsulas se desatoman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estuvimos platicando de la stevia hay que recordar puntualizo no solamente es un edulcorante tiene propiedades que da mucha ventaja por ejemplo las personas diabéticas porque así tienen un hipoglucemia fíjense curioso sabe dulce pero combate el azúcar combate la obesidad combate las bacterias tiene muchas propiedades interesantísimas bien pues ya nos vamos muchas gracias por su atención gracias por su compañía Jade Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias a ti Rodrigo por la invitación bien me despido con una frase de Eduardo Galeano son los árboles que dan frutos los que más sufren las pedradas hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación